Toda sociedad es neurodiversa, así que en este Día Internacional de la Mujer marchamos todas juntas. Todas, porque las mujeres neurodiversas también luchamos por justicia social. Quizás sabes poco de nosotras. Claro, porque no existe catastro, aún no sabemos cuántas somos. Lo que sí sabemos es que somos doblemente discriminadas por ser mujeres y además por ser neurodiversas. De hecho, del total de personas contratadas con algún tipo de discapacidad, solo un tercio son mujeres. Nuestra lucha por la igualdad está también en defender nuestros derechos de ser madre y tener familia. Y que el 97% de las personas cuidadoras somos mujeres y debemos ser reconocidas. En este Día Internacional de la Mujer, defendamos todas nuestras derechos. ¡Gracias!